Puedes verme como un hombre más Puedes terminar de hablar Y si quieres decir que no sirve así O decir también que sí Puedo correr y después volver Puedo desaparecer Quiero saber que dejo de ser Quiero siempre la verdad Tan solo la verdad ¿Por qué decir adiós? Por decir adiós ¿Por qué mentir? Por decir adiós Si vienes y vas No mientas más No mientas más Por favor no mientas más Puedo verte como tiempo atrás Puedo verte bien y mal Quiero verte soñar Quiero verte cantar Quiero solo tu verdad Solo tu verdad Solo tu verdad ¿Por qué decir adiós? Por decir adiós Por decir adiós No mientas más No mientas más Quieres sentir algo más real Quieres ir mucho más allá Con la piedad Quieres disfrazar Lo que nunca estuvo en su lugar No mientas más No mientas más No mientas más No mientas más Quiero solo la verdad Quiero solo la verdad Dame solo tu verdad La verdad Solo la verdad Solo la verdad Dame solo tu verdad No mientas más Quiero solo Quiero solo la verdad Dame solo tu verdad La verdad Solo la verdad Solo la verdad No me entras más No me entras más No me entras más Deja de ser la verdad No me entras más Gracias.